Mari Mari, Pula Mien, Compuche a todas las personas que se encuentran el día de hoy a un foro que hemos convocado también han convocado acá la gente los hermanos de las comunidades de resistencia de Pilmaikén específicamente también las personas y los defensores de Mien Quinto Ante Bueno, Lamien, es siempre grato verlos es siempre grato compartir también es fundamental también informarnos de primera fuente de las cosas que están sucediendo en este territorio si bien podemos hacerlo por los diferentes medios de comunicación casi siempre hay medios de comunicación alternativos porque los medios oficiales sabemos que no sale información y la información que sale no es la información verídica no es la información real por eso hemos querido realizar este espacio también informativo un espacio de información donde vamos a escuchar de primera fuente vamos a escuchar de voz la vivencia de los hermanos de los huichafes de los defensores de Mien Quinto Ante de nuestro Lamien Huertquén también sobre el proceso que ya lleva bastantes años en el territorio una lucha que a ellos yo creo que le ha costado bastante como en todo el resto de Guadmaco y Lamien así que vamos a dar comienzo a los hermanos bueno, el día de hoy nos acompaña el huerquén de las comunidades de allá el huerquén de, como digo, el territorio sagrado como le podamos conocer hoy en día de ese espacio que alberga espíritu, de ese espacio que alberga fuerza el huerquén Robert Cañillo está con nosotros acá también nos acompaña otro hermano que ha sufrido también en carne propia lo que significa el costo de resistir la Mien el costo de la dignidad, de la defensa del territorio que también ha estado encarcelado que es el Lamien Cristian García Quintur y también nos acompaña el Lamien Carlos Carrasco que es el Lamien que empezó este proceso uno de los primeros que ha estado desde el principio en todos estos años todos sabemos que durante todo el tiempo siempre pasan personas, abarrotando a la gente y mantenerse firmemente por años resistiendo y todo lo que significa la resistencia todos sabemos que estar las 24 horas del día preocupados de todo esto también es un sacrificio en la vida entonces vamos a darle la palabra al Lamien Rubén Cañillo para que nos exponga y nos dé su palabra Lamien Marimari, ¿te escucha bien? Marimari, ¿te escucha bien? Marimari, ¿te escucha bien? I morte say, poor talk no soy hablante bueno como les dije mi nombre es Rubén Cañillo como lo dijo la Lamina venimos de allá específicamente de la comunidad del Roble que está en Pilma y Kenway igual que las otras comunidades de Maywe Lumaco y otras comunidades que componen Pilma y Kenway que están al borde bueno acá como decía la Lamina igual ando acompañado con los peñes el peñicristian peñitote que andamos acá manifestándonos andamos acá dando a conocer nuestro conflicto que nosotros hemos tenido ya durante ya casi 10 años gracias a la gente que está acompañando hoy día a la gente que organizó este foro y también gracias a la gente que ayer acompañó en la manifestación que nosotros realizamos en la empresa en la empresa y a la gente que difundió esta noticia a los medios de comunicación de acá a la gente individual que está consciente de lo que nosotros estamos haciendo allá en el territorio por acompañarlos por acompañarlos les podría qué más que darle las gracias contarles un poco de cómo nosotros llegamos a esa a esa instancia de manifestación nosotros creímos creemos que fue necesario para marcar un precedente de que nosotros tenemos la fuerza y la decisión de llegar a estas instancias de llegarse a tomar la casa matriz de la empresa Pismayquén Sociedad Anónima para manifestar nuestro malestar y nuestra oposición que tenemos allá a los proyectos que hoy día se emplazan en nuestro territorio en nuestro río Pismayquén es por eso que nosotros llegamos hasta acá a tomarlo en la oficina claro hay algunos que dicen que cómo es que cómo puede ser eso que eso no está bien claro bueno uno uno lo hace ya porque uno cree y ha visto que es la única forma en la que se puede hacer una presión real sobre 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 estos problemas para hacerte escuchar es decir uno siempre tiene que ser y llegar a estas instancias de tomarse la oficina de hacer marcha de tomarse entrar a los territorios y ahí quedarse y tener una voz y una claridad estar súper estar súper convencido de lo que uno está haciendo para que nadie le venga a debatir así como a decirle ustedes andan puro o metiendo boche uno el boche lo mete o llega a esas instancias por algo porque uno ya lo ha estado o nuestra gente o nuestra comunidad ya lo han pasado bastante mal por casi 10 años por culpa de las centrales hidroeléctricas y creemos que es como el comienzo de la destrucción de lo último que nos queda ya en el territorio boche porque son los espacios sagrados si es por algo que se ha mantenido viva la cultura se ha mantenido viva las tradiciones y la identidad propia de nuestro pueblo son los espacios sagrados las ceremonias aunque están bastante intervenidas por los huincas son lo único que se ha mantenido identidad mapucha ya en el territorio porque ya el territorio prácticamente casi lo quitaron en su mayoría hoy día los mejores terrenos donde las mejores tierras están en manos de los latifundistas que tienen apellido o son colonos son colonos alemanes así es la la realidad ya en el territorio además Quintoante es uno de los mienes más más conocidos o que tiene más relevancia en la espiritualidad huilliche porque junto con el 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 como lo conoce la gente allá de San Juan de la Costa o el territorio es esa es como la importancia fundamental que tiene de la existencia de nuestro pueblo en esa parte del territorio y si interviene en el río que interviene en esos espacios sagrados claro ahí ya se comienzan se comienzan a invadir en masa los espacios sagrados de todas las comunidades que hay ahí porque ahí no solamente está Quintoante sino hay varios por ejemplo Huentullado Huenuco y los peñes más arriba que tienen sus mienes en los lagos de Rukumeika del lago Maywe de Arranco y los ríos las montañas que hoy día no están intervenidas con forestales así como se ven más al norte allá el territorio que más está invadido por las forestales es el territorio que es la cordillera de la costa de Nostorno y aún no han llegado esa invasión a nuestro territorio pero sí están las centrales hidroeléctricas hay proyectos y proyectos en todos los ríos que están ahí y hay latifundistas por todos lados las comunidades tienen dos o tres hectáreas de tierra cinco seis entonces el que tiene más y al lado hay un fondo que puede tener cien niños o cien doscientas hectáreas trescientas y miles de hectáreas al final es mucha tierra y las movilizaciones se han hecho en base a eso en base a la lucha que han llevado nuestra gente decididamente desde el 2011 acá a este territorio nuestra gente ha venido ya varias veces incluso incluyéndome hemos venido varias veces ya a pedirle el apoyo aquí a la gente mapuche a las organizaciones mapuches que están presentes hoy día en la ciudad y que desarrollan una reconstrucción de de la cultura porque porque por diferentes motivos la gente mapuche vino a parar acá a Santiago no sé yo por trabajo o simplemente porque sus abuelos y los abuelos de sus abuelos fueron desplazados por la ocupación de nuestro territorio fueron desplazados a ese carro obligados a venir a trabajar acá y eso está en la historia no lo digo yo simplemente hay historiadores hay bases de eso y y a las diferentes organizaciones sociales que han apoyado bastante y aunque cueste un poco reconocerlo de pronto yo creo que hay varias gente que concuerda con lo mismo que muchas veces los amigos huinca los simpatizantes son los que más apoyan muchas veces uno está en las mismas comunidades y la gente no lo apoya mucho o no hay mucho apoyo de las comunidades sino que el apoyo real y sincero se encuentra fuera se encuentra muchas veces donde uno menos lo piensa como en las ciudades alejadas ni siquiera las que están cerca de donde nosotros tenemos el conflicto o donde está emplazado el territorio ciudades lejanas de gente de Peñe de Lamien que nunca han visitado nuestro territorio pero sí están dispuestos a ayudar están dispuestos a sacrificarse por su gente por su por su cosmovisión que al final está haciendo que pretende ser intervenida con este proyecto para los que no 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 han escuchado un poco de la historia de 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 nuestro territorio o de de como comenzamos el conflicto esto nosotros lo comenzamos o comenzó el 2011 con una toma que hicimos en el terreno digámoslo así donde está emplazado nuestro guillatúbe igual está donde habita el ninjintuan la gente que conoce ahí sabe lo hermoso que es nuestro territorio y la fuerza que hay ahí la fuerza espiritual la fuerza de la gente que defiende el territorio también y esto comenzó cuando talaron unos árboles talaron unos árboles en nuestro sitio de ceremonia y de ahí nosotros pasamos a hacer un control territorial efectivo de nuestra de nuestra tierra sabiendo que que en las leyes huinca era propiedad de un pastor evangélico pero eso no importaba por los que estaban en riesgo ahí era mucho más que el poder que tenía una persona en la propiedad y ahí fue cuando se hizo más conocido porque ya los peños venían dando una lucha de cinco años atrás más o menos de cuando comenzó el proyecto 2006 más o menos cuando se dio a conocer o salió a los cubos de que estaba este proyecto que era peligroso y que se pretendía instalar y destruir parte de nuestro territorio que es sagrado para nosotros y no solamente nosotros sino que todo el pueblo que nos es mucho y así es como comenzamos a movilizarnos comenzamos justamente a hacer foros a conversar a salir a comunidades a conversar con nuestra propia gente mapuche y también a tocar las puertas a los huincas a las autoridades huincas que igual se tiene que ir a dialogar con ellos a ver qué pasa porque ellos están permitiendo están dejando que destruyan nuestro territorio en ningún caso uno dialoga para negociar en el caso de nosotros dialoga para ver cuánto pueden sacar o cuántos millones le pueden dar o cuántas camionetas o cuántos tractores cuántos sacos de abono le pueden dar cuántas casas o cuántos terrenos qué sé yo nosotros no peleamos ni dialogamos para tener eso sino que nosotros vamos y hablamos con los huincos y le decimos que nosotros no vamos a permitir que se instalen las centrales de la lucha no lo vamos a permitir por ningún motivo y yo bueno muchas veces se lo hemos dejado claro a los huincos y emplazándolos a ellos y a las empresas como lo hicimos ayer y creo que esa es una forma de meter presión y ser escuchados efectivamente porque no hay otra forma si no es movilizándose uno puede si lo hace de una forma legal puede pasar años pueden pasar años los proyectos se pueden hacer una y otra vez y los papeles van a seguir ahí si no hay presión los papeles no sirven de nada y uno lo sabe bien y llevamos harto tiempo poniendo recursos de protección denunciando a la empresa y todo eso porque las empresas en los territorios nos juegan limpio nos juegan limpio especialmente porque saben a quienes se enfrentan casi siempre las oposiciones son unas minorías y la gente en su mayoría en los territorios mapuche es gente que muchas veces no saben leer los peños o no entienden lo que es una central hidroeléctrica no entienden lo que es una forestal cómo funciona a qué se dedica cuál es el objetivo que tiene detrás eso la gente no lo entiende las empresas claro tienen sociólogos las empresas tienen antropólogos y tienen un montón de de profesionales que se dedican a investigar y como se dice sacarle el rollo y de ahí ya comienzan a intervenir los territorios de una forma segura un poco cruel porque a la vez estos señores estos empresarios juegan con las necesidades que tiene la gente en el territorio que la pobreza muchas veces los obliga a recibir estas cosas que el huinca les ofrece pero hay ciertas peines que no cambian por nada su espiritualidad no cambian por nada sus tradiciones su herencia que los antiguos les dejaran y así como desde el 2011 comienzan a comienzan a a desarrollarse y a andar el conflicto nosotros comenzamos a caminar nosotros comenzamos a a a salir a hacer contacto con la gente de las comunidades en la ciudad para generar ayuda y para seguirlo movilizando en el campo porque también es fundamental la ayuda que la gente en las ciudades la gente de comunidades puede aportar a una lucha porque una lucha más que nada no se mueve por la gente que está ahí sino que también es parte fundamental la gente consciente que ayuda que lo hace de corazón que muchas veces deja su su casa deja sus estudios por ir a apoyar los peños un fin de semana o una semana o un mes y está ahí apoyando a la gente conversando compartiendo con la gente y aprendiendo muchas veces de cómo es la vida en este tipo de proceso que muchas veces son son bueno tienen muchas muchas emociones muchas veces uno ríe pero también uno la pasa mal y es así como se levantan también las vocerías de nuestras autoridades ancestrales como la 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 primera vocera que hubo en el conflicto y que dio a conocer este conflicto en todos lados que se movilizó que anduvo por las comunidades que anduvo por las ciudades conversando con los peñes con los peñes con los lamín para buscar apoyo buscar apoyo a nuestra gente y así como después a consecuencia de eso de estar firme en lo en lo que estábamos haciendo es que la acusan de por encubridora del incendio empiezo que sí o sea esa es una comunidad que está mucho más mucho más arriba y viendo que los únicos mapuches que resistían dignamente y que no tenían no tenían causas así como para judicializar una lucha fueron y y armaron este 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 montaje donde que nuestra gente fue culpada los encarcelaron cuatro meses allanaron las comunidades allanaron casas de los familiares de la gente y claro se llevaron la la cara visible del conflicto y a quienes la apoyaban a todos los que se encontraron en su casa y ahí comienza otra lucha que es ya cuando nuestra gente asume la la presión política estando ahí encerrados en la cárcel de alta seguridad de Llancao en Valdivia solamente por defender un espacio un espacio sagrado es de vital importancia para nuestro pueblo y ser un peligro un peligro por lo que hacen por lo que dicen un peligro para el guinster que hoy día quiere imponer en nuestro territorio judicializando tratando tratando al mapuche de terrorista discriminando aislando también a los mapuche y a eso todos nosotros lo hemos denunciado y nosotros llevamos una voz clara en ese tema y nosotros no transamos con la con la gente ni con las empresas con las autoridades buenas y es por eso que nuestra gente fue a parar ahí y después vino el juicio y salieron todos libres ¿cuáles eran las pruebas? unas pruebas absurdas unas pruebas absurdas de puros diarios de de no sé qué otra cosa de pintura de pintura para pintar las pintar las tacas allá en el campo esas eran las pruebas son ridículas y cuánto cuánto tiempo estuvo nuestra gente en la cárcel cuánto nosotros los desgastamos ahí movilizándonos para lograr hacer presiones sacar a nuestra gente de ahí pero la lucha no 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 la detuvieron no detuvieron nuestra lucha sino nosotros seguimos encerraron la machi que era vocera pero así fue saliendo nueva gente fue apareciendo nueva gente tomando la vocería tomando eh una responsabilidad de guiar la lucha de guiar la gente y de continuar decididamente porque la represión ya se veía venir y bueno de la prisión política aquí está el peñicristian que yo les puedo contar en detalle lo que es estar preso que no 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 o no 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 Gracias por ver el video 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 Y ya tenemos Gracias por ver el video � los pacos iban a ser los ratos y iban a llegar a detener a la marcha, porque es la cara visible digamos del conflicto, porque se ha dado a conocer todo lo que está pasando allá en el territorio y era esperable digamos eso, pero no basado en un hecho que ocurrió en otro lugar, digamos fue como, de hecho la detención que se nos hizo fue por un hecho en específico que se nos acusó de porte ilegal de armas y después se vio que cambiaron la acusación a que era por el atentado piso visual, ni siquiera tenían claro por qué ha llenado la casa entonces, obviamente era una manipulación, ahí obviamente estaban metidas las empresas obviamente estaban metidos los particulares, latifundistas, que no les conviene que los mapunches se alzan en los territorios, que tengan pensamiento propio y que quieran recuperar la tierra, no les conviene, entonces aportaron a eso, el Estado obviamente es uno más de los agentes, controlado obviamente por los ricos, sea el partido que sea, hasta el momento no ha cambiado la cosa por el mapuche entonces el Estado mediante el Ministerio Público, la Gobernación del Ranco, todos se hicieron parte de unas querellas que se hicieron en contra de nosotros en donde, como les digo, pasamos cuatro meses en prisión en Jancawe, en la prisión de alta seguridad de Maldivia pero que nosotros, como les decía, tuvimos que afrontarnos porque estábamos dando una lucha digna y obviamente el Estado no iba a permitir que los mapunches se alcen en esos territorios, porque en la zona de Yiche lamentablemente hasta el momento, hasta esos tiempos era una zona pacífica hasta que se instaló el tema el conflicto con las centrales hidroeléctricas, pero fue un conflicto que ellos mismos llevaron allá, no que los mapuche hayan querido, digamos, pelear contra el Estado, sino que ellos mismos llevaron la intervención por allá y ellos mismos llevaron su porquería de proyectos después, entonces, después de la prisión, donde el Ministerio Público puso un montón de muchas pruebas, muchas pruebas que no conducían a nada al final, porque eran pruebas ridículas como decían, con todas esas pruebas que supuestamente, como eran tantas pruebas, se supone que tenía que haber alguien que quedara preso, por eso lo dejaron cuatro meses de prisión preventiva, pero eran pruebas que no conducían a nada, y de hecho eso se vio en el juicio porque favorablemente para la mayoría de nosotros salimos libres, lamentablemente la machi la condenaron porque es la cara visible, a ella la condenaron 61 días, si no me equivoco, de cárcel, cosa que estaba también más que cumplida porque estuvimos cuatro meses en la cárcel y más encima después firmando, estuvimos firmando, no sé, como un año, más de un año, no me acuerdo, por lo menos en mi casa, y la condenaron, lograron su objetivo, de condenar a la machi, sin culpables, se supone que habían otros peines que también eran encubridores, pero no se sabía encubridores de qué hecho, de qué culpables, digamos, no habían culpables, no hay culpables, ni no hay encubridores también porque era una estrategia era una estrategia que tenían ellos, para debilitar la pelea allá en Quintuante, debilitar la lucha contra las hidroeléctricas, y eso era lo que querían hacer, pero a pesar de eso, como decía Peñino, se bajó los brazos, y ahora todavía está vivo el conflicto, sigue vivo y va a seguir hasta que no se vayan los huincas de allá del territorio, no solamente la hidroeléctrica, sino que también los latifundistas que todavía siguen esclavizando a la gente, siguen tratando a la gente como esclavos allá, y es tierra que es de la misma gente Mapuche, le están haciendo trabajar su misma tierra a los Peñi, pero le están más encima, todas las ganancias las tienen ellos, supuestamente ellos tienen la tierra en papeles, pero son papeles manchados con sangre y también son tierras robadas de nosotros, de esa tierra de la gente de allá, así como todo el territorio, incluso esta misma tierra donde estamos parados. la prisión es una cosa que se puede, digamos, se puede pasar o se puede llevar habiendo convicción también de que lo que uno está haciendo está bien, de que lo que uno está haciendo son reclamar derechos justos, que nosotros estamos reclamando por la justicia que nunca hemos tenido, digamos, y en base a ello estamos todavía peleando. y bueno, eso, eso sería más o menos, más o menos a grandes rasgos, digamos, de lo que podría conversar sobre eso. si es grande. Bueno, mi nombre es Peñi, por lo mismo, eso es Carlos Carrasco Piñán, Roble y Cañueñel, Hola, soy Lamián, soy Lamián, soy Lamián, soy Lamián, soy Lamián, soy Lamián, soy una de las personas que he estado desde el principio, desde que se inició el conflicto. Les voy a contar igual algunos aspectos del conflicto con el Maikén que tal vez muchas veces no son públicos, no se habla mucho en relación a cómo nace el conflicto ya. Bueno, yo llegué allá porque en ese año era la pareja de una herramienta allá, yo soy de ahí cerca de La Unión, y mi familia es de Lago Ranco, bueno yo soy mestizo, pero mi familia es del sector de Lago Ranco, del Lago Maigo. Y bueno, llegamos allá, en el año 2006, y en ese año la empresa hidroeléctrica del Maikén ingresa tres proyectos al río. Bueno, en el río hay una hidroeléctrica antigua, que es la segunda más antigua de Chile, desde los años 40, que es de Enel, Endesa Enel, una empresa ítalo-española. Esa ya ha estado operando desde esos años. Y en el año 2006 ingresa tres proyectos y se aprueba uno, el central Bucatayo, a la cual nosotros tratamos de oponernos, pero se queda del río mucho más arriba de donde vivimos nosotros. Lo cual no logramos tener mucho apoyo en ese sector porque no había casi gente mapuche. En ese sector, era una zona netamente de los difundistas. Y bueno, también nosotros en ese año éramos también bastante jóvenes. No tuvimos como la capacidad política, por decirlo, de lograr levantar esa oposición en ese año. Por lo tanto, nos quedaba comenzar la lucha contra los otros dos proyectos. Bueno, el proyecto Los Lagos se llama uno, y el otro se llama un proyecto Osorno, que es el Quinundo en Ñén Quintuante. En ese tiempo, también con la que era mi compañera, bueno, hacíamos su proceso de machi allá. Y por lo tanto, nosotros sentíamos un deber de defender el Ñén Quintuante, defender el cementerio, porque ahí están sus abuelos, están los abuelos Peña, es un cementerio mapuche de ahí. Están los abuelos Neatúben, Paligüe también, el Coyactúbe, es lo que se le llama allá un complejo religioso y ceremonial mapuche de puyichas, porque hay varios elementos que lo conforman. También hay un chayenco, hay un menoco, de ahí se saca la buena. Entonces, era un deber, nosotros dijimos, si estamos acá tenemos que defenderlo. más cuando ella se estaba levantando como machi, entonces era como lo que teníamos que hacer en ese lugar, no pensamos en otra cosa, sino que eso era lo que teníamos que hacer. Bueno, ahí comenzamos la lucha, a informarnos primeramente a nosotros, a informar a las comunidades y a movilizarnos de a poco, desde el 2007, 2008, 2009, 2010, igual hicimos varias movilizaciones, pero más que nada un trabajo interno en las comunidades de concientización, porque como decía el Peña ya, la gente en ese territorio es muy complicado porque se ha perdido bastante el Mapuche y Qimún, como dicen los Peña, porque es una zona netamente de colonización alemana, la provincia de Valdía y Yanquíhué, fue donde se llevó a cabo la colonización y allá dominan los alemanes dominan el territorio, los alemanes gobiernan y administran las gobernaciones, las alcaldías y ellos sonamos señores en los campos, el patrón, incluso hay sectores como Lumaco, el mismo que parece un feo todavía, donde el patrón es Dios, incluso todavía dice cómo hay que ponerle nombre a los niños, a los hijos de los inquilinos. Entonces esa es la realidad en la que nosotros estábamos insertos y comenzamos la lucha a concientizar, informar y se fue levantando de a poco el conflicto y comenzamos a tener fuerza, llegamos en un momento a movilizar a más de 40 comunidades de la comuna, tanto en documentación como en marcha y todo ese tipo de oposiciones que hacíamos en ese tiempo. Y es ahí cuando el conflicto comienza a tomar fuerza y la empresa se asusta. Y bueno, el año 2009 fue aprobado el proyecto. En ese tiempo todavía no estaba aprobado en Chile el convenio 269, por lo tanto toda la oposición legal que se hizo era solamente participación ciudadana, que no era vinculante. Entonces, allá toda la gente, nosotros nos movimos, toda la gente, hijos de los proyectos, las comunidades, los dirigentes, algunos loncos de la comuna, pero como no era vinculante el proyecto se aprobó igual. Entonces nosotros empezamos a movilizarnos fuerte y en el año 2011 la empresa se asusta y manda a talar los árboles al pastor que era dueño. Y ahí es lo que decía el peño cuando el conflicto ya sale a la república, porque nosotros empezamos el proceso de recuperación de tierra. Aparte de la defensa que se hacía, entramos a recuperar ese espacio. O sea, entramos ahí, echamos al pastor para afuera y nos quedamos ahí. Bueno, y se fue igual a esta represión, nos desalojaron varias veces, pero nosotros hemos sido, como se dice, constantes. Y se han hecho harto Niatún ahí, Lepún, el Huachipán, que bueno. Y se han hecho dos Camaricún grandes también. Entonces esa fuerza, ese valor que se va a obtener ahí, hemos logrado hasta hoy estar instalado. Hoy día nosotros estamos ahí. La empresa es dueña en lo legal, porque le compró al pastor evangélico las tierras. Pero instalado, o sea, materialmente nosotros estamos ahí. Estamos haciendo lo que le llamamos el control territorial y cuidando. Estamos en un proceso hoy día de construcción de una ruca para pasar el invierno. Bueno, la lucha ya, siempre nosotros la hemos enfocado como en dos caminos paralelos que tienen que llegar a un mismo objetivo. Por un lado es lo que decían los peños acá, la reconstrucción de la cultura mapuche y territorial, que es el proceso que nosotros vivimos. Porque lo que le estaba contando que la marcha sumó su proceso. Y en ese tiempo comenzamos a aprender todo. Porque ya el Lepún que se hace, lamentablemente está muy intervenido. Allá todavía usan la bandera chilenos, las chilenos. Bueno, ya se había perdido el culturo en todas esas cosas. Se usaban bandas, hacen con acordeones. Es como un poco música chilota, así. Pero siempre la creencia es evidente. Y nosotros igual esa parte siempre la respetamos. Y por un lado la reconstrucción cultural, cultural. Y por otro lado la lucha territorial, material, de recuperar las tierras y defender los espacios sagrados. Ahora, ¿cómo llevamos a cabo esa lucha? Nosotros siempre lo planteamos que esta era una lucha ideológicamente mapuche, que nace de la esencia de lo que es el pensamiento mapuche, que era la espiritualidad, porque era lo que nosotros nos hizo levantarnos. La defensa del bien que es tuente. Y políticamente la lucha tenía que ser autónoma. Y también anticapitalista, porque en ese momento, autónoma, ¿por qué? Porque tenemos que tener autonomía frente al Estado, porque el Estado es el que permite la instalación de los proyectos. y el Estado también fue el que instaló los colonos alemanes, que despojaron de las tierras. Y anticapitalista, porque el Estado que hoy día, el modelo que tiene el Estado, el Estado subsidiario, es un modelo neoliberal, donde necesita que las empresas extranjeras, transnacionales, se instalen en el territorio, para extraer los recursos, porque el Estado ya se dedicó de todo. Ustedes bien lo saben acá en Santiago, porque luchan por la educación y todo eso, que todo es privado. La salud es privada, porque el modelo de Estado y de sistema en el que vivimos es así. Y ese mismo modelo, ese mismo sistema, necesita extraer los recursos que están en las comunidades macuichas. La madera, generar la energía eléctrica para que sigan y que están llegando grandes empresas, como las mineras del país. Y bueno, todos los que exportan Chile, porque ya, por ejemplo, el problema grande que hay en este territorio, igual es el problema con las salmoneras. Donde está una empresa noruega, que tiene invadido todo el mar, que ha destruido Chiloé y muchos lagos y ríos allá. Entonces, ese modelo capitalista es el que nosotros dijimos, este es el enemigo que hoy día está llegando a las comunidades. Entonces, de esa forma, nosotros hemos enfocado la lucha. Como usted, Peña nunca se ha dependido de un partido político ni de una iglesia, nada de eso que dirija la lucha. Bueno, hemos cometido, bueno, algunos errores, producto de la juventud, que tal vez eso se van siempre arreglando en el proceso, pero como toda lucha siempre tiene tropiezo y acierto. Pero desde el 2009, que se aprobó el proyecto, hasta la fecha del día del 2015, la empresa no se ha instalado. Entonces, creemos que haber levantado esa lucha allá en el territorio guilliche y que aún no se instale la empresa, por lo menos ya lo vemos como un pequeño triunfo. El hecho de que aún no se instale. Ahora, sabemos que el gran triunfo va a ser cuando el proyecto diga, ya proyecto no va. Entonces, nosotros, ya como movimiento de Pilbaquén, esos son nuestros objetivos. Por un lado, un objetivo inmediato, que no se instale la central, pero luego continuar con el proceso de reconstrucción cultural y territorial. Y en ese sentido, tenemos que empezar con las recuperaciones de tierra, de las buenas tierras que hay allá, porque allá donde vivimos nosotros son buenas tierras, con tierras llanas, tierras agrícolas y ganaderas. Nosotros vivimos en la zona donde se produce la mayor parte de la leche y la carne que se distribuye en el país, en el extranjero, donde están todas las empresas lecheras y ganaderas. Entonces, son buenas tierras. Por eso se llevó a cabo hoy la colonización alemana, porque a ellos les llegaron las tierras más productivas. Entonces, una vez que ya esto crezca en Pilbaquén, que sí ha ido creciendo, es por eso que hoy día peña y jóvenes de miles de las comunidades como Rubén han asumido roles importantes, tradicionales, nos proyectamos hacia eso, hacia la recuperación de las tierras. Y siempre poniéndose a los megaproyectos que quieren llegar. Porque creemos que esa es la única forma de ir avanzando en un proceso de autonomía y autodeterminación como pueblo, que es con territorio. Sin territorio, el derecho político es algo en el aire. El derecho político tiene que ser con territorio. La autonomía tiene que ser en el territorio. Porque de ahí está la esencia espiritual y material del pueblo. Espiritual porque en el territorio están los espacios sagrados que hay que proteger y del cual uno tiene la fuerza para seguir adelante. y también material porque ahí uno siembra, hay uno pesta, ahí cría a sus animales para vivir en el día a día. Entonces, cuando uno se plantea una autonomía como pueblo, tiene que ser territorial y la autodeterminación llevándola a cabo siempre. Teniendo la capacidad de decidir por sí mismo y decir acá en el territorio tenemos que mandar nosotros y no los colonos, y no los políticos. Entonces, hacia eso nos proyectamos más adelante. Y a eso es lo cual nosotros le llamamos a grandes rasgos futuros avanzar en una lucha de liberación nacional mapuche. Para que algún día logremos tener la independencia de mapuche. Independencia que en territorio huilliche igual se logró. Aparte de lo que lograron en Tremongo con el Parlamento de Quilín, allá en territorio huilliche también se logró. Y la frontera fue al río Bueno. Y por más de 200 años no entraron los españoles ni de Valdía ni de Chiloé. Entonces, no es algo que estemos inventando. Es algo que sí existió y hay datos históricos, archivos. Entonces, pensamos que nosotros allá como huilliche digamos, también entramos hoy día fuertes a la lucha que se está dando en todo el Guadalmapo. Y por lo menos Pernalquén hacia allá se proyecta. Gracias. 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 Gracias.